Nunca piensas que hasta el punto donde están ahora, ¿sabes? Pero sí que al final veías que, por ejemplo, Aitana tenía cosas súper distintivas al resto, ¿sabes? Pero nunca piensas que puede llegar a lo que está llegando ahora. Es que al final, o sea, yo no era consciente de que era esa plantilla, ¿eh? Yo tampoco, te lo recordaba. Te das cuenta ahora, que miras atrás y te das cuenta. Pero en el momento no eres consciente. Claro.